Radio Somos presenta la radionovela más escuchada en los últimos tiempos, pasión y poder. Dos hermanos separados al nacer se verán las caras tras varios años causando trágicos acontecimientos, pasión y poder, sólo en Somos, acercándonos a la ventana. Y ahí se encontraba él, caminando con dolor y dificultad, mirando más la herida de bala que lo preocupaba más y más que de lo que se avecinaba atrás de él. Lo único que lo volvía en razón era la oportunidad de sentarse en una banca a descansar. Merezco unas vacaciones. ¡Alto! ¡Policía! ¡No te muevas! No pienso hacerlo. Tienes buena puntería. Ahora entiendo por qué te ascendieron. Sólo míranos. Mi hermano a punto de morir desangrado y yo a punto de llevarlo a la celda. La familia perfecta, ¿eh? No es momento para hacer bromas. Vamos, sólo fue un robo. Dime que no le di un poco de emoción a tu noche. ¿Puedes callarte de una vez? La verdad es que él no quería hacerlo. No quería apartar su mirada del gatillo, ni tampoco dejar de soltar estupideces de su boca. Poco a poco se sentía más débil. Oye, tengo derecho a una llamada. ¿Disculpa? ¿Te importaría prestarme tu celular para hacer una llamada? Toma. Muy amable. Aunque más quisiera hablar con alguien, no sabía con quién. Se había quedado solo, aunque sí quedaba alguien. Volvemos con Pasión y Poder. ¿Te interesa el periodismo deportivo? ¿Quieres aprender de los expertos en el campo? Porque con UCIL, la manera de aprender no tiene límites. Presenta el taller Periodismo Deportivo en Tiempos de Pandemia. Con Alan Díez. Inscríbete hasta el 9 de octubre a través de Infosil. Y no pierdas la oportunidad de ser parte de una experiencia única. UCIL. Emprendedores que forman emprendedores. Políticas de privacidad y protección de datos. en UCIL.EDU.TV Radio Somos presenta En colaboración con la Facultad de Humanidades de UCIL Consejos para la post-cuarentena Si vas a hacer las compras, procura hacerlas temprano. Así evitarás tumultos que puedan convertirse en focos de contagio. Si tienes que movilizarte a un lugar cercano, considera caminar o hacer uso de la bicicleta. No solo te ejercitarás, sino también evitarás exponerte en el transporte público. Cuando visites a un familiar o a un conocido, recuerda evitar lo más posible el contacto físico. Piensa que no solo te cuidas a ti, sino también a la otra persona. Estos fueron consejos para la post-cuarentena. Para más consejos así, visítanos en nuestra fanpage de Facebook. Radio Somos Oficial. Amor, gracias por invitarme al cine. Uhhh, solo espero no quedarme dormido. Shhh. Amor, esa actor interpretó a Batman. Presta atención. Y ella apareció en Star Wars. Y él hizo un cambio en Matrix. Y él, y él, y él, y él, y él, y él. Toda la pintura Geek en un solo lugar. La Zona Nerd. Con Víctor Vázquez de 13 a 5 de la tarde en Radio Somos. Porque si tú eres, nosotros también. Volvemos con pasión y poder. Vamos. Contesta. ¿Aló? Hola. Soy yo. ¿Sabes qué hora es? Lo sé. No te quitaré mucho tiempo. ¿Estás cebrio de nuevo? Te sorprendería saber que no tomó hace meses. Wow, felicidades. Pero en serio, ¿por qué llamaste? Solo quería decirte que fuiste lo único bueno en mi vida. Sé que lo arruiné y te pido perdón. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Contarte dónde estoy significaría involucrarte. Y sé que lo estoy haciendo ahora al llamarte, pero... Solo quería escuchar tu voz. Solo dime que estarás bien. Me tengo que ir. No te atrevas a cortarme. ¿Satisfecho? Totalmente. No le entiendo. ¿Por qué desperdiciar tu vida siendo un ladrón? ¿Acaso me ves quejándome de mi situación? Tendré una bala en la costilla, pero tomo dos baños calientes por día. La gente me respeta. Mujeres por aquí y por allá. ¿Qué tienes tú que no tenga yo? Conciencia. Conciencia. ¿Quién necesita eso en estos días? Las cosas han cambiado. O eres cazador o eres cazado. Pues, para ser un cazador no los está bien. No. Lo que yo hice en el banco hoy, la gente lo sabrá. Y es cuestión de tiempo para ver más como yo en las calles. ¿No lo ves? No deberías estar preocupándote por mí, sino por lo que vendrá. Pues, mi única preocupación es llevarte a un hospital. Perder tanta sangre te ha hecho daño. ¿Dónde están? ¡Ey! ¡Baja el arma! ¡No! Esto no fue un final. Fue más bien un nuevo camino. A un lado el arma homicida y al otro pensar en las repercusiones que había ocasionado. Fuera de ello, el amor que sentían uno al otro como hermanos. Era único. Esto fue Pasión y Poder por Radio Somos. Y hasta acá el capítulo de hoy, señores. No se olviden que el miércoles de la próxima semana es este gran capítulo final. Síganos en nuestras redes sociales conmigo así hasta hoy. Chao, chao.